No sé por qué estoy cambiando mi manera de pensar Sabiendo que esta locura puede hacerme tanto mal Qué cosas tiene el amor que a veces todo lo cambia Hoy por estar en tus brazos doy todo y no pido nada Hoy tu amor ha ganado, mi voluntad has vencido Y no sé lo que daría por una noche contigo Por una noche contigo sintiendo tu cuerpo abrigando el mío Por una noche contigo amándote toda como nunca he podido Por una noche contigo sintiéndote mía de cualquier manera Voy a olvidarme de todo y será en nuestras vidas la noche más bella Tal vez esté equivocado, más no lo puedo evitar Este deseo es tan grande que no lo puedo ocultar Hoy tu amor ha ganado, mi voluntad has vencido Y no sé lo que daría por una noche contigo Por una noche contigo sintiendo tu cuerpo abrigando el mío Por una noche contigo amándote toda como nunca he podido Por una noche contigo sintiéndote mía de cualquier manera Voy a olvidarme de todo y será en nuestras vidas la noche más bella Por una noche contigo sintiéndote mía de cualquier manera Voy a olvidarme de todo y será en nuestras vidas la noche más bella Voy a olvidarme de todo y será en nuestras vidas la noche más bella